y nuestro borrador para empezar a trabajar. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en este momento en la clase de Kawaii, mitología Kawaii. Entonces empezamos, agarramos nuestro lápiz y vamos a hacer esto. Vamos a dibujar un círculo, muy bien. Vamos a hacer un círculo bien bonito, despacito. Recuerden que estamos en el tema del boceto. Así que muy despacio vamos a hacer un círculo, como se ve en la pantalla. Ahí hacemos un círculo. Eso es. Empezamos con un círculo, esta clase de día. Vamos a hacer un círculo bien bonito. Ahí está. Muy bien. Entonces ahí tenemos un círculo. Y luego del círculo, vamos a esperar un ratito. A ver, están llegando recién. ¡Wow! Están llegando recién. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de mitología Kawaii. Estamos ahorita dibujando un unicornio. Así que todos saquen una hojita y van a dibujar un círculo. Bueno, pueden agarrar tal vez unas arreglas de círculos, tal vez, pero también lo pueden hacer así a pulso, haciendo como una bolita, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Así, haciendo poco a poco, tracito por tracito, hasta llegar a hacer un círculo, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tenemos un círculo en nuestra hojita. Recuerden todos traer su lápiz, hacer un buen círculo, ¿está bien? Listo, ya tenemos el círculo. Ahora, como ya tenemos un círculo, voy a utilizar la idea de ambos para ver, voy a hacer una combinación de ambos, del de arriba y el de abajo, ¿no? Entonces, yo creo que para que me sale un caballo bien bonito, voy a hacer esto. Agarro mi reglita y voy a hacer una línea en el medio, voy a hacerla así. Miren esta línea que voy a hacer, qué bonito. Ya, y por acá en el medio lo voy a partir así. Así que agarro mi reglita y hago una línea vertical y una línea horizontal. Eso es. Este unicornio tiene que salir bien lindo. Muy bien. Entonces ya tenemos un círculo con línea vertical y una línea horizontal. Muy bien. Listo. Entonces, acá estamos viendo nuestro unicornio. Bien kawaii. Ahora, a continuación, quiero entender un poco más a este unicornio. Los unicornios tienen orejitas, sí, tienen orejitas. Puede ser paradita o que sean echaditas, pero vamos a seguir viendo más. Agarren su borrador, pero antes de agarrar su borrador, van a hacer acá, por este lado, como un arquito así, pequeño, y por acá también otro arquito así, pequeño, más o menos como un paréntesis, y lo van a unir uno con el otro así. Ahí está. Ahí tenemos la unión de dos, dos arquitos que se unen por la base. Recuerden que los unicornios no tienen alas, los unicornios no tienen alas, solamente tienen un cuerno y tienen un bonito pelaje. Así que podríamos tomar en cuenta eso, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí, hasta el momento tenemos eso, y ahora agarras tu borradorcito y borras esto de acá adentro, mira, borras esto que está acá adentro, así. Ahí me voy a detener un ratito, ahí me detengo un ratito para que ustedes lo puedan hacer bonito, miren, ahí está. Eso es, estamos haciendo ahora entonces este, el unicornio, y para que nos salga bien lo estamos haciendo así, ¿no? Claro, sí. Bien, ahora, mientras estamos haciendo la carita, el unicornio, me doy cuenta de algo, ¿no? Me doy cuenta que por acá parece que tiene cachetitos, mira. Observa, mira, hay que hacerle un cachetito acá al costado, ¿ve? ¿Ven esto? Parece que hay una curva acá abajo, ¿no? Lo voy a repetir de nuevo para que vean, ¿ya? De nuevo. Al costado del círculo voy a hacer así como un cachetito, mira. Así, como si fuera un cachetito al costado. Ahí. Ahí está el cachete. Y por el otro lado también voy a hacer como un cachete. Así, mira. Ahí está. Tengo un cachete a la izquierda y un cachete a la derecha y se va a ver así. Bien, ahí tenemos entonces los cachetitos del unicornio, eso es, nos va a salir bonito. Ya tenemos hasta el momento, entonces, ¿cómo nos va a salir ese unicornio bien bonito? Bueno, ¿saben qué? Mientras van haciendo este dibujo, quería contarles a ustedes que en este curso vamos a hablar un poquito más de los unicornios, ¿no? Este, ¿sabían ustedes que según dice la mitología de los unicornios, dice que su unicornio, su cuernito era capaz de controlar a los venenos, ¿no? Podía purificar el agua también, el cuerno del unicornio. Así es, purificaba las aguas, ¿no? Ahora miren esto. Agarra mi borrador y borramos esta parte de acá para que se vea mejor el cachete. Y por aquí también borramos esto para que se vea mejor su cachetito. Miren, miren cómo lo borramos, ¿ve? Ahí está, creo que le va a salir bonito. Y cuando termine de hacer las orejas, me van a enseñar cómo les va yendo, ¿ya? Ahorita vamos a ver las orejitas, que las voy a hacer tipo vaquitas, tipo... Parece como si fueran las orejitas de abajo, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, acá en esta parte, un atito levantadito y acá hago una orejita. Pero antes de hacerla mejor tengo que tener cuidado. A ver, voy a tener cuidado al momento de hacer la orejita, ¿ya? A ver, ¿qué les gustaría? ¿Les gustaría una oreja así? ¿O les gustaría una oreja así? ¿Qué prefieren? Otra vez. ¿Prefieren orejas así? ¿O prefieren orejas así? Preguntemos. A ver, vamos a ver quién quiere levantar la mano y opinar. ¿Quieren así? Vamos con Alina. ¿Qué te gustaría, Alina? ¿Así o así? La del pelo blanco. Ah, o sea, así caíditas, así. Así. Ok, muy bien. Cabre, decirle, 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 ¿te gustaría así también, decirle? ¿Así también? Sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer esto, miren. Hacemos una curvita de acá, mira. De acá hacemos una curvita para arriba. Acá, ahí, hacemos una curvita así, para arriba. Y con una curvita lo cerramos en la cabeza. Por acá igual, mira. Una curvita hacia arriba. Y lo cerramos aquí en la cabeza, así. Pero, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con el tamaño de la oreja. Mira, yo, por ejemplo, mido acá. Mido con el cachete, la diagonal. Mira, con una diagonal. Sé que va a ser de ese tamaño. Mira, con la diagonal del cachete. Y también por acá puedo hacer una diagonal para saber hasta dónde va a ser la oreja. Mira, aquí más o menos creo que la oreja va a ser hasta acá. Ahí va a ser la oreja. ¿Te das cuenta? Hagan las diagonales con el cachete. Profe, ¿cómo es eso de la diagonal? Agarra tu regla, mira. Despacito es una línea por acá. Mira, con el cachete. Y acá también con el cachete es una diagonal. Y vas a ver el tamaño verdadero de las orejas. Muy bien, eso es. A ver, vamos a ver las orejitas de nuestro unicornio. Ahora. Viéndolo bien, creo que sería bueno ir haciendo el cuerno, ¿no? El cuerno creo que podría ser más o menos así. Observen. El cuerno lo podría poner acá, mira. Le hago una elipse por acá en la cabecita. Hago una elipse así. Y acá voy a dibujar un cuernito de esta manera. Un poquito inclinado, ¿ya? Hacia este lado voy a hacer un cuernito así. Así. Que sale de esa... Otra vez lo voy a hacer, otra vez. Ya de nuevo. ¿Cómo lo hice, profe? Así, mira. Aquí hice una elipse. Ahí está, miren. Hice una elipse por acá. Y por aquí luego agarré mi reglita. Y hice como si fuera un triángulo hacia arriba. Mira. No tan alto, más o menos ahí. Y lo empecé a cerrar así. Ahí estoy haciendo el unicornio. Su cuernito se quedando así, ¿eh? Ahí va a quedar. Ahora, con respecto a la punta del unicornio. Mayormente, si fueran puntas, sería más bonito, ¿no? Pero como es un animalito kawaii. Tal vez la punta que no sea tan puntiaguda. Que sea una punta así, medio gordita o redondita, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Estamos avanzando el muñequito. Nos va a salir bien lindo ese muñequito kawaii. Listo. Bueno. Entonces, hasta ahí estamos yendo bien. Creo que es el momento también de borrar. Estas líneas están acá. Estas diagonales las borro porque ya no me sirven. Ya entendí mejor cómo eran las orejas, ¿no? Así que borro estas líneas de afuera. Las borro, ¿eh? Ya están borraditas. Acá también, mira. En el cuerno licorneo le voy a dar forma a la base del cuernito. Así, mira. Le voy a dar forma a la base. Así. De esta manera va a verse el cuerno al unicornio. Y ahora, mira esta parte linda. Esta parte bien bonita del dibujo. Venga, por acá. Aquí harías un ojito. Pero antes de pintar el ojito, quiero que vean esto. Antes de pintar el ojito, quiero que hagan este brillito. Mira, van a dejar un espacio en blanco para un brillito. Y por acá también para un brillito. Recuerden, cuando pinten el ojo, no vayan a pintar esa parte blanquita de su cuaderno. Eso es. Muy bien, el unicornio. Nos va a salir bien lindo. Ahora, el unicornio tendrá naricita. ¿Cómo será? ¿Será así? A ver, vamos a ver. ¿Será así la nariz? No, ¿verdad? No es así, ¿no? No, no es así. ¿Su nariz cómo es? Es así, mira. Una elipse chiquita por acá. Y otra elipse chiquita por acá. Ahí tenemos su naricita del unicornio. Qué bonito va a salir. Va a salir muy bello el unicornio. Bien bonito. A mí me gustan los unicornios. Son bellos. Listo. Ahora sí, yo tengo entonces en la cabeza el unicornio. Y lo que voy a hacer ahora es esto. Miren, voy a borrar la línea de la cruz que dice en el centro. La borramos. Eso es. Muy bien. Borramos la línea del unicornio. Por acá también borramos un poquito. Acá también al costadito. Vamos a borrar. Eso. Así es. Así poco a poco, poco a poco nos va a salir nuestro unicornio. Y recuerden, por favor, miren a la izquierda y miren a la derecha. Que tanto la carita del unicornio tenga orden en todos lados, ¿verdad? Listo. Bien. Ahora sí, quiero ver sus dibujitos. ¿Cómo están yendo? A ver, muéstrenme para yo poder ayudarles, ¿no? Tal vez alguien está haciendo una cabecita un poco chiquita. Tal vez alguien está haciendo la cabeza un poquito más grande, ¿no? Yo quisiera ver lo que están haciendo para poder ayudarles, ¿no? Yo les voy a ayudar. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a que termine. Para poder empezar a hacer las correcciones. A ver, vamos con Flavia. Ahora vamos a ver qué está haciendo. Flavia, qué bonito dibujo. Está yendo bien. No tengo nada que corregir. Todo está yendo bien ahí, Flavia. Te felicito. Vamos ahora con, a ver, ¿quién más nos puede mostrar? A ver. Vamos a ver quién más nos enseña lo que está haciendo. Sí, sí. Así es. Los unicornios son bellos. Así es. Muy bien. Bien. Ahora, sería bueno ponerle un cabellito, ¿no? O sea, su pelaje, ¿verdad? Entonces, voy a pensar cómo ponerle un pelaje a esta unicornio bien linda. Voy a pensarlo ya. A ver, creo que voy a hacer esto. A ver, por acá podría ser algo así. Mira, podría. No voy a dibujar eso. No quiero que vean, ¿ya? A ver, quiero imaginarme cómo se vería su pelaje de este unicornio bonito. Quiero ver cómo sería. Para que ustedes también lo puedan hacer, ¿no? Ya, ya sé cómo voy a hacer. Ya sé cómo lo voy a hacer. Listo. Ya tengo la idea. Ahora sí, vamos a hacer el pelaje. Miren esto, ¿ah? Ahora, de acá arribita, de acá arriba del cuernito, voy a dejar un arco así, un arco por el costado. Ahí. Y voy a hacerlo como una punta, así como una puntita que regresa más o menos hasta acá. Bien. Entonces, agarras tu borrador y lo que está dentro de esto lo borras. Parece que ha pasado por encima de la oreja y también un poquito por encima de la cabeza. Se ve así, ¿no? Miren, hacemos esta primera puntita. Mira, observa. Ahí está la primera puntita. Muy bien. Ahí tenemos una primera puntita de su cabello. O de su pelaje. Perdón. Ahora mira. Mira este, Alina. Mira esto, Alina. Observa. Ah, es una curuita chiquita hasta acá. Y regresas así. Ahí va la segunda puntita. Muy bien. Ahí tengo ya dos puntitas de su pelaje. A ver. Vamos con Desiret. Desiret, mira. Acá jalo, mira. Acá jalo otra curvita hacia abajo. Y regreso haciendo esto. Voy a regresar haciendo esta otra curvita. Ahí. Parece que son como hojas de árboles, ¿no? Miren, parecen hojitas de árboles. Ahí tenemos tres puntitas ya de arbolitos bien bonitos. Eso es. Muy bien. Y ahora, mientras hacen esas tres puntitas, voy a hacer otra más, pero por acá sí. Pero se ha cerrado un poquito. Mira, se ha cerrado un poquito la curvita. Y me voy por afuera para terminar acá en la parte del cuerno. Así. Entonces agarro mi borrador. Agarro mi borrador y borro las líneas para ver cómo va quedando. Va a quedar así la cabecita. Mira, la cabecita va a quedar ahí. Acá, por ejemplo, creo que le voy a dar un poquito más de forma al cuerno. Parece que acá en la punta puedo mejorar la puntita del cuerno, haciéndola un poquito más bonita. A ver. Creo que sería así. Viene por acá. Viene por acá. Así puede ser, ¿no? Ahí. Ahí. Bien. Así está, hasta el momento está saliendo su cara del unicornio, ¿no? A ver, opiniones sobre el cuerno, ¿no? Con respecto al cuerno, podríamos modificar un poco su cuernito. Tal vez la idea sería más o menos, un poquito más largo, creo, ¿no? A ver. Sería ahí. Y así. Acá puede ser un poquito más, más o menos así. No, no, así no. Así, así nomás. Así nomás, chicas. Ahí nomás. Bien, suficiente. Listo. Ahora, hagamos el cuerpo de nuestro enemigo, el unicornio. Su cuerpito sería así. Mira, a ver, creo que podría ser. A ver, ¿cómo te parece? Quiero imaginarme cómo sería el unicornio. Ahí. 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 Así. Así. Por acá. Ahí. Un ratito, por favor. Solamente quiero, este, quiero ver cómo lo podría hacer mejor, ¿ya? Quiero hacerlo mejor. Y ahora sí, ya sé cómo hacerlo, ya. Bien, este, vamos a hacer esto, chicas. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. A ver. Ya, listo. ¿Qué voy a hacer en continuación? Voy a hacer esto. Agarramos nuestro lápiz y acá, mira, del costado del cachetito, jalo una curva hacia afuera y regreso ahí. De arriba, mira, jalo una curva un poquito hacia afuera y regreso ahí. Aquí abajo, ¿sabes qué voy a hacer? Como si fuera un jarrón, mira, como si fuera una jarra. Usted era un profe, ¿qué es una jarra? Esta es una jarra, miren, observen. Esto que voy a dibujar al costado es como una jarra. Así se ven las jarras. Cuando alguna vez tu mamita pone un florero en la mesa y ese florero le pone sus florecitas. ¿Sabes eso alguna vez? Igualito. Eso es lo que voy a hacer acá. Ahí, ¿ya? A ver, hagamos eso, por favor. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? 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 Like, por favor. ¿Quién hizo la jarrita? Ah, ya, muy bien, muy bien. Celeste ya lo hizo, perfecto. Celeste ya hizo la jarrita. Pregunta, el cabellito. Muy bien, ahí está Alina. Qué bonito, Alina. Está saliendo. La pregunta es, ¿ustedes cuando hagan el coloreado del unicornio, qué color le van a pintar su cabello? El color que ustedes quieran, ¿ya? ¿Quién le va a poner a su unicornio? ¿Le va a poner adornos? Lo que tú quieras. Si tú tienes escarchita, por ejemplo, escarchita ahí guardadita, escarchita, le puedes echar en su unicornio, en su cuerno alrededor, ¿no? Hay muchas ideas, son ideas nada más, pero en este caso yo solamente con los materiales que pedí, ¿no? Y ahora mira, ¿qué tal si hacemos cabellito alrededor de su cabecita? A ver, miren esta, mira Alina, mira Alina, hago una puntita que se abra un poquito así y regresa. Ahí. Puedes hacer esa línea para que se vea más bonito. Por acá, miren, acá también, otra puntita ahí y regresa así. Ahí hasta el momento he hecho dos, este, dos mechoncitos que se abren. Muy bien. Ahora, por otro costado así, mira, observa. Cae por acá al costado un poquito de mechoncito y la haces así, otra vez una curvita con punta, ahí como si fuera una media luna. Y por acá como si fuera una media luna, igual, así como una puntita, como si fueran medias lunas, ¿verdad? Eso es. Parece que nos va a salir un monito unicornio el día de hoy. Uy, perdón, me olvidé sacar esto. A ver, voy a agarrar esto de acá y lo voy a subir un poquito, ¿ya? Ahí está. Ya, listo. Bien, me avisan con like si ya hicieron los pelitos, el pelaje y el cuerpo del unicornio. Todavía faltan las patas, ¿ah? Todavía faltan las patitas. Bien. Entonces, ya tenemos el cuerno. Ahora, miren, antes de que hagan algo en el cuerno, quería enseñarles algo. Si este es un cono, si este es un cono, por ejemplo, ¿cómo hacemos una línea para el cono, no? Una línea así en diagonal, otra línea así, otra línea así, y otra línea así, ¿verdad? Así se hace la línea en el cono, ¿verdad? ¿Adivina qué? ¿Dónde voy a poner esas líneas? Acá, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no? Entonces, mira lo que voy a hacer. Acá pongo una línea por acá, así. Otra por acá, así. Delgadita. No gruesa. Delgadita. Hacemos esas líneas para que se vea así el cuerno del unicornio. Eso es. Ya tenemos ahí el cuerno del unicornio. Qué bonito. En la próxima clase vamos a dibujar sirenas, ya sirenitas. Vamos a ir pensando, ¿cómo quieres que sea tu sirena? Cabello rubio, cabello rojo, cabello celeste. ¿Qué mascotita quieres que le ponga a la sirena en la próxima clase? ¿Un cangrejito, un caracol, un pececito? Muy bien, Alina, eso es. Alina, ahí estamos viendo tu unicornio. Alina, antes de que lo marques, no lo vayas a marcar todavía porque le vas a hacer unas correcciones, ¿ya? Algunas correcciones le vamos a hacer. Bien. A continuación, miren lo que voy a hacer. A ver, este, Flavia. Ahí está, Flavia, muy bien. La boquita, también no te olvides la boquita. Gracias. Listo. Ahora, miren. Acá abajito, le voy a hacer su patita así, mira. Miren este arco, miren. Miren el arco que baja. Baja un arquito por acá. Y acá una línea recta. Acá. Una línea recta hacia abajo. Y acá al costado del cuerpo, una curvita que viene así. Ahí está, ¿eh? Ahí tenemos las dos patitas. A ver, otra vez, ¿quieren que lo repita? Lo repito de nuevo, ¿ya? Para que no se confunda. De nuevo, ¿ya? A ver, a ver. Profesor, disculpe, ¿cómo lo hizo? Así, mira. Agarré una curva que viene de arriba de su cuerpo. Y la curva se va metiendo, mira. Ahí. Y en el medio hago una línea recta. ¿Y cuál acá? Una línea recta por acá. Y afuerita, miren, otra vez una curva que va cerrándose, va cerrándose. Y termina ahí. Ah, ¿ya ves? Ahí tengo yo hasta el momento, este. Tengo las patitas. Claro que sí, las patitas. Y ahora, como estos unicornios tienen cascos, tienen herraduras en sus patitas, las herraduras, pues, estos animalitos se deben ver así. Es un error ponerlo así. Miren, escuchen, chicas. Es un error hacer esto. Esto no se hace, ¿ya? Porque los caballos no tienen patas así. No, no, no. Mentira. Los caballos tienen cascos. Así, sus casquitos son impares. Así se ven sus casquitos de los caballos y los unicornios, ¿no? Así se ve. Entonces, vamos a ponerle sus casquitos que se vean así. Acá no me gusta mucho. Parece que el de acá al costado, esto de acá está un poquito chiquito. Así que lo voy a hacer un poquitito más grande, ¿no? Más o menos por acá. Y también por aquí lo voy a hacer así como dos casquitos, ¿no? Ya están mis casquitos. Este va a salir muy bonito. Les gustaría que les ponga un babero, que le pongan un baberito al unicornio. Sería chistoso ponerle un babero, ¿no? Sería gracioso, ¿no? Pero no, no creo que sería un babero. Tal vez podría ser, a ver, se me ocurre tal vez un collarcito tal vez. Puede ser, puede ser, ¿no? Bien. Sigamos. Ah, antes de continuar, perdón, chicas, perdón. Me avisan, por favor, si ya están conmigo hasta aquí. A ver, me avisan si ya están conmigo. Para poder seguir haciendo este personaje. Muy bien, Alina ya está lista. Alina ya está lista. Flavia también seguro va a estar lista. Saliste también. Eh, Rocío y Emily también seguro van a estar listas para continuar. Eso es. Bien. Ahora, viene una, una parte, viene una parte del unicornio que puede ser un poquito difícil, ¿ya? Un poquito difícil nada más, pero no, no, no. No va a ser tan difícil. Miren esto, ¿ah? Voy a dibujar la parte de atrás del unicornio, pero, pero voy a tratar de una, hacerlo entendible, ¿ya? Miren esto, lo voy a hacer con figuras diagonales, ¿ya? Figuras geométricas. Una diagonal. Bajo la línea. Y cierro por acá. Hagamos esa primera figura, por favor. Y luego, acá al costado, levanto un arquito por aquí y hago esto. Otra vez, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Acá, mira, por acá a este lado, levanto un arquito así y lo cierro por acá. Acá, así. Vamos, vamos haciendo eso, por favor. Y acá al costado, diagonal, diagonal, cierro, diagonal, diagonal y cierro. Así. Lo explico de nuevo, de nuevo, ya. Otra vez lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver mejor. De nuevo, miren esto, ¿ah? Otra vez. Ahí voy. Sería diagonal, diagonal y cierro. Diagonal, diagonal y cierro por acá, así. Y lo doy de esta forma. Así. Allá. O sea, tengo ahí una forma geométrica en la parte de atrás del unicornio. Eh, profe, las figuras geométricas tienen que ser así, ¿se van a dejar así? No. No se dejan así. Pero antes de continuar con esta figura, me gustaría intentar un poquito la pata de atrás. Voy a intentarlo ya. Creo que sería uno, dos, tres. Ahí lo voy a hacer. La patita de atrás. Sí. Otra vez, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Ya, de nuevo. ¿Cómo hago la patita de atrás? Acá, mira, despacito. Una rayita por acá. Voy en diagonal. Nuevamente diagonal así. Y regreso ahí. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos viendo cómo nos va a salir un unicornio. A continuación, para poder ya terminar con este personaje tan bonito, ¿qué me faltaría? A ver, ¿qué me faltaría del unicornio? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? A ver, ¿qué faltaría? ¿Qué? Le faltaría su... Hola. Su colita, muy bien. Su colita. Le ponemos la colita. Hacemos una colita así, mira. Hacemos una colita como si fuera un arco. Un arco así y que cae de esta manera, ¿no? Más o menos podría ser así. ¿Saben qué? Lo voy a hacer en la olla. La cola puede ser un poquito rara. Lo voy a hacer más o menos así, miren. Así. Otra vez. Un arco que se abre y de ese cielo y termina en punta ahí. Abajo una curva ahí. Así. Eso es. Ahí tengo la colita del unicornio. La colita va a salir muy linda. Entonces, como ahí tengo la colita, creo que va a salir todo lindo, ¿no? Todo linda la colita. Muy bien. Oye, está bonito este unicornio. Va a salir muy lindo, ¿verdad? Ahora, entonces, a continuación, viene poner detalles, ¿no? Bueno, entonces, para poner detalles en un personaje así como el unicornio, primero tengo que ser ordenado y empezar a borrar unas líneas, ¿no? Yo creo que todos pueden borrar las líneas y hacer esto, miren. Hacer esto de acá, sí. Encima voy a hacer algo así como un mejor boceto. Siempre hago esto, mira. Siempre trato de hacer unas mejores líneas alrededor. Ustedes también van a arreglar su dibujito y van a dar unas líneas más definidas con su lápiz. Y cuando vean que está saliendo bonito, ahí recién lo van a marcar. Bien, entonces, yo estoy terminando esta parte y ahorita voy a pedirles a todos que me muestren sus trabajos en el chat. Me van a enseñar sus trabajos. ¿Sabes qué? Los ojitos creo que los puedo bajar un poco, ¿ah? A ver, estos ojitos de acá, perdón. Estos ojitos que están acá los puedo... Los voy a bajar un poquito nada más, ¿ya? Sí, un poquito los voy a bajar. A ver, que tal me vaya. A ver, por acá uno. Y por acá el otro. No se olviden la manchita blanca, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahorita es reforzando lo que se ha dibujado, mire. Estamos reforzando lo que se está dibujando. Ahora, su cabello está bonito. Yo creo que sí, mira, así una puntita. Como para empezar, ¿no? Para ir acostumbrándonos a hacer puntitas de cabello, ¿no? Igual por acá, al cuello, lo defino mejor al cuellito. Ahí. Y por aquí. La patita. Bien, entonces, lo que estoy haciendo ahorita es hacer una mejor línea para que mi dibujo se vea más interesante. Acá, un rodito, si me lo permiten, voy a hacer esto. Necesito acercarme un poco al unicornio porque su cuerno es muy misterioso. No sé por qué cuando lo estoy dibujando no me está saliendo porque se ve difícil. Ahora sí. Sí, un ratito, por favor, espérame. Solamente quiero... Solamente quisiera delinear el dibujo para que se vea mejor. Muy bien. Estamos avanzando bien bonito el dibujo del unicornio. Ahora en la parte de atrás, en esta forma. Mira, justamente quería que hagas esto. Las curvas de atrás que parecen de robot, las vamos a convertir en animalito de verdad. Hacemos una curvita ahí. Así. Miren cómo hago, ¿eh? Yo casi vería más o menos así, con su casquito. Dándole la forma de un verdadero unicornio. Igual por acá, así como curva. Y aquí la colita sería el punto final de la historia. Bien, al final me quedaría un unicornio así. Interesante. De verdad que ha salido un unicornio bien bonito, ¿no? Hemos creado un unicornio combinando dos ideas, ¿no? A ver, con respecto a los cabellitos, pues... Al cabello de acá le puedes poner una línea así delgadita, ¿no? Para que se entienda que es como que es un pelaje bien bonito, ¿no? Así. Acá también es un pelaje de arriba. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Por ejemplo, puedes poner algunas rayitas. Líneas delgadas, ¿eh? Líneas delgaditas. Porque si hacen líneas duras, no se va a ver bien. Muy bien. Estoy todo siguiendo bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya está todo delineado y veo que está todo bonito, creo que llegó el momento de colorearlo, ¿no? Lo voy a colorear. Ahí está mi unicornio. Y ahora sí le voy a poner colores. Acá sería blanco. Ah, me faltó algo. Me acabo de olvidar de algo. Me acabo de olvidar del casquito de su otra pata. Mira de acá. Ahora sí. No es una falta tan grave, ¿no? No hay problema, pero me había olvidado, ¿no? Acá pongo esto. Por acá las fosas nasales. Muy bien. Voy a seleccionar las partes que me faltan. Ya solamente quiero seleccionar las partes que queden de blanco, pero algunas no se dejan atrapar, ¿no? Por eso estoy tratando de elegir las partes que faltan poner de blanco para poder pintarlas. Un ratito nada más. Espérenme, por favor. Solo me quiero hacer esto. Ya. Ahora sí me alejo. Me alejo. Ya. Así que voy a pintar de blanco esto. Ahí está. Qué bonito, ¿eh? Ahí está agarrando forma. Ahora, los cabellitos puedo pintarlos de color que yo quiera. Yo te había comentado que puedes pintarlo como tú quieras. A ver. Eso, Alina. Muy bonito, Alina. Qué original. Entonces, Alina ya está terminando ahí de pintar muy bien. ¿Saben qué? Me hago cuenta de algo, ¿ah? Me hago cuenta de algo. Al pintar de blanco a mi unicornio, algo, algo falló. O sea, no es que no haya pintado, sino que algo no me he dado cuenta. ¿Sabes qué? En este caso, cuando estaba dibujando al unicornio, ya, las orejitas se me han escapado. Este, chicas, las orejitas no las he pintado. Pensé que las había seleccionado, así que las voy a pintar para que ustedes vean bien, ¿ya? Si ustedes ven en algún momento que estoy pintando y ven que se me escapó algo, me avisan igual, ya, me avisan. Dice, profesor, disculpe, ¿faltan las orejitas de arriba? Ajá, ah, yo tenía el arrasado en un palo. Voy a utilizar este color para el cabello. Ahí está. Y las orejitas que sean de blind. Muy bien, excelente. Ahora sí tengo ahí una mejor idea para poder dibujar, ¿no? Yo creo que estamos poco a poco agarrando costumbre al momento de dibujar el unicornio. Ahora, ¿saben qué? Me doy cuenta también que podríamos ponerle tal vez algunas sombritas, ¿no? Claro, podemos aprovechar el tiempo para ponerle sombritas o tal vez para pintar sus casquitos y su cuerno, en este caso, ¿no? Claro, entonces, agarramos el borrador, perdón, el color. Y creo que podría ser este color así, medio doradito, ¿no? Pero sería así, amarillo sería primero. A ver. Agarro mi varita. Selecciono el cuernito y los casquitos. Ya, me acerco un ratito al cuerno, nada más, un ratito al cuerno, ya, un ratito. Me acerco el cuernito, solamente quiero seleccionar estas partes que me faltan. Y también me acerco, ¿sabes a dónde? A los, ¿cómo se llaman los casquitos, no? Ya. Retrocedo. Listo. Y ahora le voy a pintar estos cascos, tal como lo veo en la pantalla. A ver, ¿cómo se ven? A ver, se ven así. Su cuerno debería ver amarillo, ¿no? Debería ser amarillo, no sé. ¿Qué piden ustedes? A ver, si fuera amarillo, a ver. Creo que se vería más bonito así. Ya, ahora, como te dije, le puedo poner sombritas. Miren, ustedes con colores pueden agarrar y ponerle sombritas a su caballito, ¿no? Por ejemplo, acá. A ver, esta sombrita me gusta. Espérate. Antes de, antes de hacer algunos arreglos, voy a borrar cosas que se me han quedado por acá, mira. Esto de acá no debe estar aquí. Y, por acá, estas rayas, hay que mejorar esta rayita. Acá se sabe un poquito de línea. Acá ese cabello tiene que estar en punta. Así, en puntita, tiene que estar. Acá también en puntita. Que se vea bonito, ¿no? La puntita del caballito. Y también por acá, en puntita. Listo. Ahora sí, retrocedo un poquito para que lo vea mejor. Ahí está. Bien. ¿Qué puedo hacer para que se vea bonito, no? Puedo ponerle sombras a los cabellos. A ver, voy a intentar ponerle sombras a los cabellos. A ver, por acá sería así. A ver, imagino que la luz viene del lado izquierdo. Si la luz viene de la izquierda, entonces por acá hay sombra. Mira, por acá esta parte, lo puedo hacer con rosadito, ¿ah? Aquí abajito de su pata hay sombra. Si la luz viene de la izquierda, la sombra también se proyecta acá en su cuerpo, más o menos así. Acá atrás, miren, chicas, esta pata de atrás está totalmente sombra porque la sombra no llega hasta ahí, ¿no? Acá también en sus pompis, en sus pompis del unicornio también hay una sombrita por acá, miren acá. Ahí está, ahí está, sombra. Y en su barriguita también, mira, así sería la sombra, ahí. Ahí está, estamos entendiendo poco a poco cómo podría ir la sombra de un dibujo, ¿no? Debajo de la cabeza del unicornio también hay una sombra porque su cabeza, pues, es grande, así como su pico también lo es. Y por este lado del cachetito, sombrita por acá, acá sombrita. Le ponemos un poco de sombra dentro de la carita. Ahí está, más o menos así va agarrando forma la sombra. Debajo del cabello sombrita también, debajo de su pelaje, otra vez con el cabello. Ahí ponemos su pelaje ya, así. Debajo de la orejita y también por otro lado, debajo de la orejita. Ahora, los casquitos y el cuerno también tienen sombras, miren. Acá, por ejemplo, le voy a poner sombras al cuernito, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá sería sombra, miren, acá, de aquí hasta abajo, de abajo hasta arriba sería sombra ahí. Ahí sombra. Y en los casquitos acá igual, miren, continúa la combinación, miren, ahí. Así. Y me faltarían los cabellitos para ponerle sombrita a los cabellos. ¿Cómo podría ser? A ver, déjame pensarlo. Creo que sería con esto. Sí, con eso está bien, creo. Ahí es, ya la encontré. Ya. Cabello, sombra, ¿no? Ya, una sombrita por acá, mira. Acá una sombrita en el cabello. Uy, no tinto. Ya, ahora sí. Ah, claro, claro, claro. No me di cuenta de eso. No me di cuenta de eso. No me di cuenta de que era el cabello. Era el cabello. Claro. Entonces sería aquí. Sería sombra por acá. Acá. Acá borro un poquito, tratando de que sea en punta, en una puntita bien hecha, aquí también. Acá, miren, con un color un poquito rosadito oscuro, acá sí lo tinto todo porque la luz del sol no llega por acá. Tal vez, ¿no? A ver, voy a plantearme mejor esto. Perdón, a ver, ¿cómo sería? A ver, déjame ver. Ya, si la luz viene del lado izquierdo, entonces por acá no hay luz. Ya, acá no hay luz. A ver, a ver, a ver, ¿cómo ponerle sombra a este lado? Ya sería acá sombra. Mira, sombra por acá. Uy, me puse a recortar un poco. Otra vez, sombra por acá. Sombra por acá. Un poquito de sombra por este lado. Y ahí tenemos un unicornio muy bonito, muy kawaii. Ahí está nuestro unicornio. Entonces, lo voy a, le voy a tomar puntito. Lo voy a mandar al grupo de dibujo que siempre utilizo con ustedes. Acá está, mira, ahí lo voy a poner. Y ahora, chicas, por ser hoy día, este, recuerden, entre los materiales que se pidieron. Sí, Alina, ya puedes subrayar, así es, ya puedes subrayar. Los que terminaron, recuerden que los materiales que se ha pedido, les pedí hojitas de colores, ¿sí? Hojitas de colores, ¿verdad? Para que lo recorten y quede así, mira. Así va a quedar con el recorte, con un relieve de color blanco. Para que se vea bien bonito y bien cuidadito, ¿ya? Ahí está. Quiero que lo peguen en una hojita de colores para que quede así como un primer trabajo realizado. Los espero, a ver, vamos a darles un tiempecito. Y los que lo han terminado así con una hoja de color de fondo, me avisan para saber cómo les está yendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahí. 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 Por tratarse de la primera clase, chicas, chicos, por tratarse de la primera clase, quiero que hagamos un buen trabajo con este unicornio. O sea que hoy día, sí o sí, hagamos un buen dibujo de este unicornio y también le vamos a poner ese color de fondo con la hoja de color, ¿ya? Así que, por favor, en este momento se dedican para poder hacer esto. Y vamos a hacerlo bien, ¿ya? Hay que hacerlo bien. A ver, creo que acá me faltó algo en la cola. A ver, un ratito, creo que acá la colita, creo que me faltó un detalle más. Aquí. Me faltó ponerle una sombra extra a la colita, chicas, miren, así, unas colitas, unas sombritas que salen de la cola. Eso me faltó ponerle para darle un poquito más de sombra, ¿no? Ahora, si tú crees que le puedes poner más sombra a los casquitos de su patita, puede ser así, miren. A ver, esos son los casquitos de los días. Esos son los casquitos. Ya. Qué bonito, Lina, muy bien. Lina, tienes ahí tu unicornio. Ahora córtalo, pero no te olvides, Lina, de ponerle un relieve blanco al momento de cortarlo, ¿ya? Un relieve de color blanco. Sí, esto queda un poquito oscuro y te lo voy a poner acá, mira, para ponerle más detalles. Gracias. Ahora sí, se ve mejor. Gracias. 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 Bien, voy a mandar este unicornio al grupo para que lo vean cómo quedó, ¿ya? Este, por el momento, es nuestro primer trabajo realizado en el curso de mitología. Ya está. Entonces, acá lo pongo. Ya. Otro dato curiosito del tema de hoy día, vamos a ver por mientras, a ver qué tal nos va. Gracias. A ver, pongamos datos curiosos. Se dice que hay un animalito que es muy parecido a los unicornios. ¿Quién será? ¿Verdad? ¿Quién será?